Encontrar opciones donde comer bien, rico, saludable y obviamente que no te cueste un ojo de la cara Bueno, pues tienes que venir al Centro Histórico en León, Guanajuato Y obviamente no te puedes ir sin probar la corteza Bienvenidos Pues como se habrán dado cuenta en nuestro Twitter, Instagram y en nuestras redes sociales, también como Facebook Pues nosotros somos fans de venir a comer a la corteza Y si tú quieres venir a la corteza, bueno, está en Días Mirón 209 entre la calle Independencia y Emiliano Zapata En el Centro Histórico de la ciudad de León, Guanajuato Si vienes a esta ciudad zapatera de compras, de visita o de paseo No puedes pasar desapercibido este local Si tú quieres dejarles algún comentario, los puedes encontrar en Twitter como La Corteza León Y en Facebook, La Corteza Nosotros vamos a disfrutar de estas delicias Pero recuerda que estamos aquí recorriendo la República Mexicana en Living and Travel